En medio de este infierno encontré por fin algo que me transporte Es algo que me hace dependiente pero eso no me importa En medio de este mundo donde lo más importante está muriendo En medio de este mundo que poco a poco me va consumiendo Hay algo que me eleva hasta el cielo, hay algo que detiene hasta mi tiempo Y me hace vulnerable de esa droga que necesita mi cuerpo Adicto a ti, adicto a tu cuerpo Adicto a tus manos cuando se deslizan por todo mi cuerpo Adicto a ti, adicto a tus besos Adicto a tus labios cuando con ternura me dicen te quiero Adicto a tus labios cuando con ternura me dicen te quiero Adicto a ti En medio de este mundo donde lo más importante está muriendo En medio de este mundo que poco a poco me va consumiendo Hay algo que me eleva hasta el cielo, hay algo que detiene hasta mi tiempo Y me hace vulnerable de esa droga que necesita mi cuerpo Adicto a ti, adicto a tu cuerpo Adicto a tus manos cuando se deslizan por todo mi cuerpo Adicto a ti, adicto a tus besos Adicto a tus labios cuando con ternura me dicen te quiero Adicto a ti, adicto a tu cuerpo Adicto a ti, adicto a tus labios cuando con ternura me dicen te quiero Adicto a ti Adicto a tus labios cuando con ternura me dicen te quiero